Ella se marchó, me dijo que ya no podía más Que se cansó de esperar, algo que nunca iba a llegar Que conmigo todo fue promesa, rotas, falsa esperanza y dolor Que se cansó de darme amor, que en vano fue lo que me dio Lo que no sabe es que la amo como nunca imaginé Me estoy muriendo y como le hago pa' que me crea y se dé cuenta que Quiero que vuelva, que vuelva pronto pa' que brillen las estrellas Que vuelva un día pa' volver a ser quien era Que se dé cuenta de que no vivo sin ella Que vuelva, que vuelva un día pa' acabar con esta pena Que se dé cuenta que hace falta y que su ausencia me está matando Por eso quiero que vuelva Quiero que vuelva y que traiga con ella La fe, la esperanza y el amor que me falta La quiero a mi lado, sin ella soy nada Si estás escuchando esta pena, señor por favor Dile que espero que vuelva Chiquita Que vuelva, que vuelva pronto pa' que brillen las estrellas Que vuelva un día pa' volver a ser quien era Que se dé cuenta de que no vivo sin ella Que vuelva, que vuelva un día pa' acabar con esta pena Que se dé cuenta de que hace falta y que su ausencia me está matando Por eso quiero que vuelva Quiero que vuelva y que traiga con ella La fe, la esperanza y el amor que me falta La quiero a mi lado, sin ella soy nada Si estás escuchando esta pena, señor por favor Dile que espero que vuelva La fe, la esperanza y el amor que me falta